¿Por qué se eligió Candelaria? Primero, consultarte por qué se eligió Candelaria. Bueno, Candelaria se eligió... Primero, teníamos que evaluar la cantidad de máquinas que teníamos, en función de la cantidad de máquinas, ver qué localidad, con la cantidad de mesas que tiene, se ajustaba a esa cantidad. Entonces, en función de eso, se seleccionaron algunos municipios y después también por una cuestión de logística, para poder hacer las capacitaciones que estamos haciendo ahora continuamente. La distancia, obviamente, también era un factor clave para elegir. Y bueno, en función de eso, se decidió por Candelaria. El ciudadano de Candelaria tiene que saber que esta va a ser la única herramienta, digamos, para votar. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo va a funcionar esto, cómo funciona. Consultarte primero. Primero, el votante viene y se encuentra con esta máquina. ¿Qué es lo que tiene que hacer y con qué más se va a encontrar? ¿Se va a encontrar con alguien que le va a asistir? Bueno, digamos, la conformación de la mesa es igual que siempre, ¿no es cierto? Están las autoridades de mesa, van a estar los fiscales, con la diferencia, la principal diferencia que se elimina el concepto por ahí de cuarto oscuro. La autoridad de mesa va a estar adentro del aula, con los fiscales, como te decía, y la urna, y el padrón. Entonces, el elector se acerca, se chequea de la manera habitual, digamos, de que está en el padrón, con el DNI, y se le da el sobre. La persona se va a acercar, la máquina va a estar en el fondo del aula, tapada con un biombo para darle secreto del voto, la privacidad del elector. Y en lugar de encontrarse con las boletas tradicionales, se va a encontrar con esta máquina, ¿sí? La oferta electoral va a estar en las pantallas y va a tener que seleccionar acá el candidato que va a terminar imprimiéndose, ¿sí? En un comprobante, un ticket como este, ¿sí? Donde va a ir al sobre y a la urna. ¿Podemos ver acá cómo va a ver el elector, digamos, el...? Sí, bueno, en la pantalla se va a encontrar con las dos opciones tradicionales que son cortar boleta y boleta entera. Si ya vamos por boleta entera, me van a aparecer a mí los partidos o frentes que están inscriptos, que están participando de las elecciones, y el elector va a tener que seleccionar, obviamente, con el logo del partido, en este caso son partidos de prueba, ¿no es cierto? Elegir el partido. Y acá me va a traer, si es el caso, la cantidad de suplemas o las listas que tiene ese partido. En este caso, este partido Piedras Preciosas tiene solamente un suplema. Entonces, tocando sobre el suplema, me aparece la pantalla de confirmación donde me aparecen todos los candidatos, ¿sí? Con los titulares y los suplentes de cada una de las categorías. Para esta elección vamos a votar para gobernador, para diputado, para intendente y para aconsejar. Si está todo bien, confirmo con el botón verde, ¿sí? Y se imprime lo que en definitiva va a ser el voto. El voto no queda guardado en la máquina, se guarda dentro del sobre y este es el voto que a lo último se va a contar. Mira, si yo quiero votar por un partido, en la categoría de intendente, pero a gobernador quiero votar por otro, ¿cómo es...? Irías por la segunda opción, que es cortar boleta. Ajá. Cortar boleta, me va a aparecer a mí la primera categoría, que es gobernador, me aparecen todos los gobernadores, elijo mi gobernador. Me pide ahora por el candidato a diputado, ¿sí? Acá me marca ya que elegí gobernador, voy por el diputado, en este caso el diputado del acuífero. Y cuando va a la categoría de intendente, me aparecen los partidos. ¿Por qué? Porque el partido puede tener sublema, digamos, a nivel municipal puedo tener por un partido varios candidatos a intendente. Entonces, no sé, selecciono de vuelta aquí el acuífero, tengo cinco intendentes para el partido del acuífero. Selecciono uno y como concejal voy por uno del partido del Apacho Rosa. Ahí conformé mi boleta por categoría. Claro, hay que decir que te va indicando la máquina. Sí, paso a paso te va indicando. Te va indicando la letra más grande. Entonces, digamos, esto es más rápido porque por ahí es más efectivo, digamos, al explicarlo así, paso por paso, por ahí la gente, bueno, en este caso el que está viendo este video, va a decir, parece complicado. ¿Cómo es el sistema, digamos, es simple, es rápido? Sí, el elector tiene bien identificado, digamos, su partido y su candidato, el logo del partido, tiene que ser sencillo, digamos. O sea, vamos a completar el proceso este para mostrarte. Bueno, esta última pantalla es para verificar si el elector lo desea, el voto, porque el voto sale textual, lo que uno eligió, más un código QR que se va a utilizar después al momento de contar los votos. Te decía, lo que es importante acá es que el elector sepa, porque cuál es la primera pantalla que se encuentra, con los logos de los partidos. Claro. Entonces, rápidamente visualizar eso y, obviamente, después tenemos la cara de los candidatos, conocer al candidato, va a tener que conocerlo, digamos, por su cara, obviamente lo puede leer ahí también. Pero el impacto visual por ahí es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, si tiene bien identificado eso, yo creo que el proceso de seleccionarlo es rápido. ¿Y en el caso, va a tener asistente también en el caso de que se trabe en algo y quiera consultar o ya no puede? No, no, sí, siempre se puede, obviamente, consultar. Nosotros, el día de la elección, además de todas las capacitaciones que vamos a estar haciendo de acá hasta el 2 de junio, el día de la elección vamos a tener estas mismas máquinas de prueba fuera de las aulas para que la gente que todavía tiene alguna duda, todavía no se siente segura como para ir a votar, siga aprobando. Y una vez que ya entendió, digamos, cómo es el sistema, pueda entrar y votar tranquilamente. Y si no, también, si está en el momento de la votación, por ahí se traba o tiene algún problema, la autoridad de mesa se va a poner un afiche en la pared cerca de la máquina como para que la autoridad de mesa pueda guiarlo con las pantallas, digamos, que van a estar impresas en ese afiche. Omar, para saber, ¿no queda registrado el voto de la gente en esta máquina? Digo, porque por ahí la duda de la gente es, bueno, voy, voto de esta manera, no quiero que sepan a quién voté. Sí, no, no, la máquina solamente imprime la boleta. Eso es importante destacar. ¿Y la opción voto en blanco? La opción voto en blanco siempre está en cada una de las pantallas. Fíjate que acá, si vamos a boleta completa, tenemos el voto en blanco. Si vamos a cortar boleta, por cada categoría voy a tener el voto en blanco. O sea, la opción siempre está para votar en blanco. Y el sistema en definitiva sigue siendo elegir de manera electrónica acá lo que vamos a votar, pero el voto sigue siendo... El voto sigue siendo en papel. En papel. En Candelaria, ¿cuántos electores son...? Y son aproximadamente 35 mesas con las mesas de extranjeros. Y tenemos alrededor de 350 electores por mesa, o sea, nos damos menos de 12.000 electores. Bueno, ¿y el día de las elecciones van a estar en cuántas escuelas? En cuatro escuelas. En cuatro escuelas van a estar repartidas esas 35 mesas. ¿Y cómo es? O sea, ¿cuántas máquinas van a haber en cada escuela? Bueno, una es una por mesa, más las de capacitaciones que te comentaba, que van a estar afuera, dos o tres máquinas por escuela. Y obviamente máquinas de respaldo, por si hay algún problema con alguna de las máquinas. Tener rápidamente una máquina para cambiarla, digamos, en el caso de que sea necesario. Vamos a contar con delegados técnicos, delegados informáticos para esa tarea, digamos, para problemas y para inconvenientes que pueda haber con la máquina. Y también va a haber gente que va a seguir capacitando ese día. El tema de, por ahí, bueno, hablaba de un sistema inclusivo, la persona no vidente, la persona que por ahí no sepa leer, ¿cómo va a ser el sistema? Sí, para las personas no videntes o que tengan algún problema de visión, lo que tiene el sistema es un método asistido, un voto asistido, que con los auriculares me va encantando todos los candidatos y yo con una botonera acá de sí o no voy aceptando, rechazando. Sería como una especie de votar por categoría, porque me va diciendo, bueno, su candidato gobernador puede ser fulanito, sí o no. No, paso al siguiente. Súper práctico y fácil. Me va recorriendo todos los candidatos hasta que yo encuentro el mío, les confirmo y me pasa a la otra categoría. Ustedes igualmente ahora están capacitando, decías, en Candelaria. ¿Cómo es el sistema de capacitación? ¿Qué días? ¿Cómo puede ser la gente? Todos los días, todos los días, de acá hasta el 2 de junio estamos yendo, salvo que haya algún problema con el tiempo. ¿A algunos lugares específicos? ¿Cómo se entera la gente? Sí, nos vamos a los lugares, digamos, tratamos de ir obviamente a los lugares donde hay mayor concurrencia, a la plaza, a las escuelas, a supermercados, o a algún evento que haya en Candelaria, tratamos de estar. Y estamos yendo mañana y tarde. Eso se publica, digamos, en el Facebook o en la página del tribunal, en qué lugares vamos a estar cada día. ¿A cuántas personas más o menos por día están capacitando? Y, digamos, por cada móvil, son tres móviles que están yendo ahora, entre 30, 30, 40 personas. Es muy variable, digamos, pero aproximadamente, sí, 150 personas por día. Bueno, igual la gente tiene que saber, como decías hoy, que ese día van a estar ahí igual asistiendo antes de la elección. Y, bueno, es totalmente transparente, seguro, no queda registrado. Sí, no queda registrado y, bueno, el escrutinio, uno se ayuda con la máquina, la máquina también se pone en modo escrutinio y me ayuda a contabilizar los votos, como te decía, con el QR. Vamos contando los votos, pero nosotros vemos lo que está escrito, lo que el elector eligió y me va mostrando en pantalla lo mismo. Entonces, los fiscales que van a estar junto con la autoridad de mesa controlando ese escrutinio, pueden ir observando, digamos, lo que está en el papel es lo que va contando la máquina. Entonces, es un proceso súper auditable, digamos, verificable ahí en el momento. Y práctico. Bueno, muchísimas gracias. Quedó clarísimo, creo. Bueno, así que, bueno, te agradecemos y a la gente de Candelaria que se quede tranquila, que es accesible, fácil y no va, supongo, no va a haber inconveniente. Ah, en el tema de si corta la luz, ¿qué...? Bueno, las máquinas tienen una batería para mantenerse encendidas en el caso de cortes de luz, con una autonomía aproximadamente de una hora, una y media, pero también vamos a incorporar grupos de electrógenos en la escuela en el caso de que el corte sea más prolongado. Garantizado 100% entonces que puedan votar.